Mi ex, si pierdes regresamos, automáticamente yo. Remontar va a estar difícil porque hacemos el año muy poco a poco. La verdad es que hemos defendido cosas que no esperaba defender en mi vida. Y ojo porque empiezo a creer. Muchachos, yo elegí creer. ¿Quién no estaba en el barco? ¿Quién no estaba en el barco? Que me lo diga ahora porque hemos terminado ganando la partida de una forma espectacular.